Quisiera saber, si todavía me quieres, si todavía me extrañas, quiero volver contigo, estoy tan solo y triste, cansado de extrañarte, cansado de llorar, te quise olvidar, pero no pude lograrlo, estoy arrebentido, enfermo, triste y solo, y aquí en mis sufrimientos, yo te pido me perdones, a mi pobre corazón. Quisiera saber, saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo, aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. Te quise olvidar, pero no pude lograrlo, estoy arrepentido, enfermo y triste y solo, y aquí en mis sufrimientos, yo te pido me perdones, y a mi pobre corazón. Quisiera saber, saber si aún me quieres, hoy quiero volver contigo, vida mía, y comenzar de nuevo, aquel amor bonito, solo tú puedes darme la vida otra vez. ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.